¡Cusquivo, salvación y asistido! El paro en Espinar contra la empresa minera Antapacay cumplió este domingo su día número 18 y por primera vez un integrante del Ejecutivo anuncia una posible visita a esa provincia cusqueña para intentar retomar el diálogo y plantear propuestas que, en su opinión, pueden solucionar el conflicto más difícil que tiene a la vista el gobierno de Martín Vizcarra. Yo estoy yendo el viernes a la provincia, pero requiero como condición sin ecuandón, es decir, elemental, para poder ir, que la paz social y el libre tránsito se restablezca a la brevedad. El sábado en la noche le dijo a Cuarto Poder que, antes de su viaje, observará el devenir de los hechos en Espinar, es decir, el desbloqueo de vías como condición. Hoy domingo, su portafolio emitió este comunicado a la opinión pública y a la provincia de Espinar, anunciando la llegada para el viernes 7 de agosto de una comitiva encabezada por él y secundada por el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro Chavesta, y seis viceministros, y reiterando la condición del libre tránsito. Esa era la comisión que exigía a Espinar, una de alto nivel. Yo creo que tengo como ministerio de Energíminas la suficiente credibilidad y los suficientes argumentos para persuadir a los pobladores representados por el comité de gestión y a la compañía que tantas veces ha tenido posiciones no claras o contradictorias a llegar esta vez a una solución definitiva. Mi idea es no regresar a Lima hasta no llegar a un acuerdo. El titular del sector minero resumió las tres propuestas del gobierno que, en su opinión, podrían contribuir a superar la crisis en esa provincia, cuyos habitantes organizados le exigen a la compañía cuprífera la entrega de un bono único de mil soles para los mayores de edad para paliar, de alguna manera, los efectos de la pandemia. La empresa minera no tiene la intención de atender esa demanda y por eso empezó la protesta. Uno atender al segmento de la población vulnerable que no puede trabajar, que está muy expuesta por la pandemia, y a ellos darle una ayuda directa. Después hay el caso de los microempresarios, de los mototaxistas, de los ganaderos. Podría haber un componente de financiamiento a tasa cero o a tasa muy baja, con un periodo de gracia largo, para reactivar la actividad económica ahí. Y el tercer componente, un componente de trabajo directo para los jóvenes de la provincia de Espinar, pero no solo del casco urbano. Las organizaciones de Espinar, que lideran el paro indefinido y el bloqueo de las vías para impedir el paso de los camiones con minerales, con el comité de lucha a la cabeza, consideran irrenunciable y no negociable la exigencia del bono de mil soles. Nosotros, como Ministerio, habíamos propuesto vales, vales que se puedan canjear con establecimientos comerciales de la provincia de Espinar. En coordinación con el MIDIS, por ejemplo, se podría estructurar un padrón y atender con un esquema de vales muy focalizado a la población vulnerable. Después podríamos promover un sistema de crédito sin interés, con un periodo de gracia de dos años, un año o dos años, a los microempresarios, vanaderos, mototaxistas, en fin. Y después tenemos que tener un programa de reactivación del empleo enfocado en los jóvenes. De acuerdo al convenio marco suscrito con la provincia en el 2003, no pueden ser destinados a la entrega de dinero en efectivo ni a ningún otro tipo de gasto corriente. Ese dinero, señala la empresa, solo puede ser usado en proyectos de desarrollo. Pero hay 100 millones de soles que aún no se pueden gastar. Y es porque en los últimos años el mecanismo de consenso dentro del comité que decide el destino de los fondos solo ha provocado entrampamientos. Más de 100 millones de soles durmiendo en un fideicomiso como si la plaza sobrase en la provincia de Espinar. La culpa de eso es de las dos partes. Es del comité, es de la provincia y es de la mina. Lo que hay que hacer es persuadir también a la compañía que abandone sus posiciones originales, irreductibles, hasta un punto, y entienda que hay una situación excepcional en la historia del Perú por esta pandemia. Eso sí, el ministro Belaunde no está convencido de la exigencia de la entrega del bono de mil soles. Habrá que ver cómo toman en la provincia cusqueña esta opinión. El esquema de mil soles por elector, que es el argumento, el planteamiento que prevalece el día de hoy, eso es un planteamiento intrínsecamente injusto. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Una madre soltera que tiene tres hijos menores de edad recibiría mil soles. Pero un empresario próspero con un núcleo familiar de seis personas mayores de edad recibiría seis mil soles. Entonces, el reparto a mano tendida por elector no garantiza un sistema progresivo que atienda primero a los más necesitados. El ministro también fue consultado sobre lo que piensa hacer el gobierno frente al hecho de que los contingentes policial y militar acampen en las instalaciones de la compañía minera Antapacay. Así, respondió. Debido a esta circunstancia, la población mira de otra manera a la policía. Entonces, ¿cómo se puede manejar esto desde el gobierno para evitar precisamente, además, exponer a los propios efectivos policiales y militares? Por supuesto. Ese mismo argumento que yo les he explicado. yo no, sería inconcebible, inaudito, que el ministro de Energía y Minas llegue a la provincia primero en el helicóptero y encima aterrizar en la mina. Eso es un mensaje supernicioso. Yo estoy yendo con un boleto de solo ida. Los comuneros salvajes. Realista o no, por lo menos hay un intento de acercar las dos posiciones. La del pueblo de Espinar, que vuelve a reivindicar la tradición de la cultura cana y que ahora, por el golpe económico y social provocado por la pandemia, demanda con urgencia el bono. Y del otro, la compañía minera Antapacay, que pertenece a la transnacional suiza Glencore, una de las más grandes productoras de cobre en el mundo y cuya producción de ese mineral, pero también de oro fino y de plata, se ha incrementado notoriamente en los últimos años. Cabe precisar, en relación con el reportaje de Cuarto Poder, la semana pasada, que Glencore vendió las bambas en el 2014. La empresa tiene la tercera parte del proyecto Antamina. Y no es Glencore quien se opone a la entrega del bono a las comunidades, sino Compañía Minera Antapacay, que es propiedad de Glencore. Hasta antes del anuncio que acaba de hacer el ministro de Energía y Minas, el gobierno no tenía nada concreto que mostrarle a Espinar. Una comisión integrada por ningún ministro había abandonado el diálogo hace dos semanas. Luego, el premier Pedro Cateriano había señalado que bajo amenaza y violencia él no dialogaba. Y después, el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien ni siquiera mencionó el tema en su mensaje de 28 de julio. Y después nos preguntamos por qué llegamos a tanto. El sector empresarial, la sociedad civil, los pueblos indígenas y los sindicatos venimos trabajando en el primer plan nacional.